Creo que estamos en el mejor momento desde que soy entrenador del equipo y hay que seguir por este camino. Creo que estamos donde queremos estar, pero esto va de darle mucha continuidad. El equipo ha jugado muy bien, ha entendido muy bien lo de la presión alta, recuperaciones tras pérdida muchísimas, buena circulación alta. Creo que la gente está disfrutando y la gente también, otra vez el público ha dado el do de pecho, está con nosotros, se está disfrutando. Así que todo positivo hoy también. Es un punto a favor que la gente venga a disfrutar, que la gente venga y se vaya hoy a su casa con buenas sensaciones, de decirme lo he pasado bien. Esto es lo que buscamos desde el primer día que estoy de entrenador, pero a veces sale, a veces no sale. Ahora estamos en un muy buen momento y creo que la gente se va a casa orgullosa del equipo, por cómo ha disfrutado, cómo ha visto al equipo. Y aparte de que se deja la piel, creo que hoy a un muy buen nivel de juego. Bueno, esto, sí, precisamente, que disfrute, que se divierta, que jugamos un fútbol muy ofensivo, que creo que puede potenciar todas sus características. Que juegue fácil, que juegue sencillo. Le he dicho, cuanto más sencillo juegues, más goles vas a marcar. Precisamente le he dicho esto y creo que está disfrutando, se lo está pasando bien, genera muchas cosas, tiene un talento muy, muy grande. Y creo que nos puede ayudar muchísimo esta temporada. Gracias.